Bueno, el día de hoy, 20 de septiembre, viernes 20 de septiembre del 2024, siendo las 12 y 55 de la tarde en las instalaciones del Departamento de Investigaciones de la División de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio del Interior, se apersonó el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema de la República del Perú, Juan Carlos Checla y Soria, con la finalidad de hacer el control de identidad del detenido preliminarmente, señor Andrés Avelino Hurtado Grados. Están acreditados todos los sujetos procesales. Ya sabe usted, ya le ha explicado el por qué usted está con un mandato de detención para eliminar, ¿verdad? Ya le ha explicado que hay una resolución que ha pedido a este juzgado, la resolución 1 del día de ayer, 18 de septiembre, por el cual a requerimiento de la Fiscalía Suprema, se declaró fundado este pedido de detención preliminar por el plazo de 7 días. Quiero ahora, señor Hurtado, que me dé su nombre completo, por favor. ¿Tiene usted algún aparativo, algún adias, cómo lo conoce? El nombre artístico, Chimolín. ¿Nombre artístico, Chimolín? ¿Cuál es su ocupación o profesión? Artista. Artista. O presentador, ¿no? Artista o presentador. ¿Tiene un centro de trabajo o un centro laboral? 33 años de televisión actual. No, pero como centro laboral. Si tiene algún centro... Panamericana Televisión. Panamericana Televisión. Y trabajo recientemente contratado por este tema en un centro médico que trabaja Moli Salud, pero está con otra razón social, lógicamente, como nombre es Moli Salud porque es centro clínico, ¿no? Pero tiene otra razón social que no me acuerdo, pero ahí está para mí. Moli Salud, ¿sí tiene usted? Sí, o sea... Esa es su marca, esa es su nombre. La marca, pero... Comercial, nombre comercial. Sí, el nombre comercial, no me acuerdo. Moli Salud. Sí. ¿Qué edad de instrucción tiene usted? Quinto de primaria. Quinto de primaria. ¿Cuál es su teléfono celular? Señor juez, permítame decirle, porque algunas veces... Yo tengo, si me pudiera, por favor, si es que se puede mandarme un médico, yo tengo TDAH. Por eso tengo quinto de primaria. Los niños que tienen TDAH no pueden estudiar. Entonces, yo toda la vida desde niño del colegio tengo todo rojo. Nunca he tenido un asunto, probado, pueden probarlo en mis colegios. No, pero yo estoy notando por el celular. Por eso es que... Ya para el antecedente, pero... No. Pero, si me preguntes, ¿tiene usted un celular? Sí. ¿Y su teléfono? Sí, ya se lo sé. ¿Cuánto fueron? No, ya se lo sé. No, ya se lo sé. No, es que no sé el número. Ah, no, no sé, no recuerda el número. No. Eso es un día. Claro. Si tengo un celular, pero no recuerdo. Exacto. Es que una persona que le pregunta cuál es su celular y no te acuerdas, tengo que explicarle. No, pero luego me tira. Ah, ya, ya, ya. Perdón, no sabía. Ya, pero me explica los contextos. No recuerda el número de su celular. Ya, ya. No recuerda el celular. ¿Cuántos celulares tiene? Yo tengo 12 teléfonos. ¿12 teléfonos? El teléfono anterior, que es el teléfono de Claro, que me reventaron todo el mundo el teléfono, y dije, no más, cuando empezó este tema, que tampoco recuerdo el número. ¿Cuáles son sus celulares o mensuales? No lo sé, señor juez, porque yo trabajo hace 10 años en el programa, como comprenderá, y tengo 17, más o menos, cálculo auspiciadores. Y los auspiciadores son empresas dignas de este país, ¿no? Como el grupo Sibarita, me dejó entrenar, y todos tienen 6, 7, 8 años conmigo. ¿Pero aproximadamente usted calcula? No, por eso. Créame, señor juez, que no podría ni calcular. Soy un desordenado para eso. Pero, hay mensualidades que pueden pasar los 100.000, 200.000, 300.000, como hay meses que no hay facturación, ¿no? Ya, o sea, aproximadamente en algunos meses los ingresos... Sí, son altos y bajos, sí, sí. Y otros, oscilan, a veces llegan a 10.000, nada más. Bueno, voy a decir que es una característica, descripción de algunas características físicas, que ya también las ha hecho la policía, pero para efectos de que conceder. ¿Cuánto tiene usted esta altura? ¿Cuánto tiene usted esta altura? ¿Con textura? ¿Cuántos kilos tiene? Ahora estoy en 9, 7, 9, 6. ¿Tiene antecedentes penales? Nunca. ¿No tiene antecedentes? ¿Tiene procesos penales aparte de 10? No, 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 nunca, es la primera vez. Entonces, tuve un juicio hace creo que 15, 20 años y lo gané. Tengo constancia que los datos que ha proporcionado el señor Portado Grados, en líneas generales respecto de lo que el juzgado le interesaba y la fiscalía estaba obligada a proporcionarme para determinar esta detención preliminar, corresponden con el requerimiento que ha hecho la fiscalía. O sea, la persona que está detenida es la misma que la fiscalía solicitó el requerimiento. Eso queda claro. También es importante, porque es parte del procedimiento, que le hayan hecho lectura de sus derechos cuando lo detuvieron el día de ayer. ¿Le han leído sus derechos? Sí, le han leído. Le han hecho una lectura, le han dicho que usted tiene derecho, de acuerdo al artículo 71 del Código Procesal Penal y a la Constitución, una serie de derechos como todos los ciudadanos. Por ejemplo, tiene usted derecho a conocer los cargos que le formulan en su contra. O sea, ¿por qué lo detienen a usted? Eso le han hecho el día de ayer. Le estoy preguntando. Ayer le han dicho por qué lo están deteniendo. Sí, sí, le han dicho. ¿Conoce los cargos? Sí. También le han dado la posibilidad de que usted designe a una persona o institución que pueda representarse o que pueda comunicarse respecto de su detención el día de ayer. Cuando ustedes fueron a detenerlo, le dijeron que podía comunicarse con alguna persona o con un abogado. Sí. También, correcto. También el día de ayer le han hecho saber que no hay ningún, que usted podría declarar, pero que siempre en sus declaraciones tiene que estar presente un abogado de su defensa. El que usted coja. Y si no hay un abogado en la mano, un defensor público. Sí. Como el que tiene usted ahora. Correcto. También le han dicho que, mejor dicho, no se han empleado en su contra medio coactivos, intimidatorios, que a usted le hayan obligado, o si se resistió a usted en algún momento a la detención. No, lo que... En el custodio que está aquí, de acá, que está custodiándome, fui al baño y demostré que estoy sangrando. No estoy mal. No estoy mal. Al presentar, cuando usted me lo pregunte y no interrumpirlo, ¿qué es lo que está pasando con mi salud? No, no, ¿me puede explicar eso? Sí, claro. Pero por ahora yo le estoy preguntando si alguien lo ha coaccionado, lo ha intimidado. Ningún. No. Ni miembro de la fiscalía, ni miembro de los funcionarios. Ningún. O sea, ¿usted aceptó ser examinado por un médico legista? Sí. Sí. Esos son los derechos que tiene cualquier ciudadano en un momento de alguna detención. Entonces, ¿da cuenta usted que todos estos derechos se han asistido regularmente, sin ningún inconveniente? Sí. Correcto. Señora Fical, luego de la detención del señor R. Gustavo Grados, ¿ustedes a qué hora la policía lo retiró? Porque es justo una clínica, ¿verdad? Sí. Doctor, a su solicitud de él y de su defensa que se hicieron presentes al momento de la detención. ¿Quién estuvo en la defensa? Julio Rodríguez, el abogado Julio Rodríguez. ¿A qué hora fue el consto? Esto nosotros hemos iniciado, tal como consta en el acta de detención, no sé si me permite... ¿El no es el médico? Sí, pero más este... el médico legista concurrió horas después, porque usted entenderá que estaban de turno, y hemos esperado a que concurra el médico legista a solicitud de la defensa. El traslado, aproximadamente, ya a esta sede ha ocurrido a las tres, un poquito antes, dos y media de la mañana. Se inició la intervención a las veintidós y diez horas. A las diez y diez de la noche. Sí, diez y diez horas. Presente es la que habla, también el fiscal provincial Juan José Castillo Nieto, y luego, inmediatamente se comunicó a su abogado defensor, el abogado defensor se hizo presente, exigió que para efectivizar la detención estuviera un médico legista que lo examine. Así se produjo, participó el médico legista de turno, y concluyó de que clínicamente se encontraba estable. Esto mediante el certificado médico legal 049727, que lo expidió a las tres y dos de la madrugada. Con este pronunciamiento médico legal se produjo el traslado, y también se ha oficiado a la DIVIAC para que mantengan las condiciones de salud. En este momento está esperando el médico legista para hacerle su control diario de glucosa y de hipertensión. Están afueras de esta audiencia, y eso se va a mantener los días que se encuentre detenido, porque esa fue la indicación médica que se encontró. Sí, que se controle las enfermedades crónicas preexistentes que mantiene, porque la herida que señala está cicatrizada y en buen estado. Eso es lo que indica. ¿Por la defensa, algo que tenga que agregar? Sí, doctor. Solamente para dejar constancia que al momento de poder conferenciar con mi patrocinado lo encontré desorientado por el dolor que había ocurrido a qué horas de la mañana al momento de ir a sus necesidades básicas. Pero también lo encontré desorientado porque no sabía por qué estaba detenido y por qué demoraba, porque tenía una hora indicada. Con lo demás, se está coordinando para presentar los documentos necesarios, y asimismo le pregunté si contaba con los actuados o algún documento de su detención. Me informó que este no tenía nada a la mano y que su abogado de defensa particular este se encontraba en otras diligencias o de viaje. Ahora sí, señor. ¿Qué cosas me quería decir respecto al estado de salud? Cuatro cosas. Si es que se pudiera, por favor, nunca lo hice. ¿Puede breve, conciso, que sea de interés? Si me puede, cuando me preguntan, por ejemplo, teléfono o cualquier cosa atrás, ¿por qué quería, si me podría ayudar con un neurólogo para que me evalúe? Porque cuando éramos, lógicamente, niños en otras épocas, no sabíamos que era TDAH. Y recién, por eso que los niños que tienen TDAH, he tocado este tema durante 10 años en el programa. Ya es de revelación pública sobre esta enfermedad mía. Yo no puedo hacer teatro, no puedo hacer cine, no puedo hacer nunca nada que sea estudiar un solo reglón, porque no lo aprendo. Número uno. En tres, soy hipertenso, tomo nueve pastillas diarias, en la tarde y en la noche, porque tengo, en esta semana, las arritmias han subido de 1.100, un médico está hecho, a 1.800 arritmias cardíacas. Hace 20 días he estado internado en la clínica San Pablo, como conocimiento público, soy el único caso en el mundo, que tengo 6 COVID. Y acabo de darme de alta hace 22 días, en la clínica San Pablo, la cual el médico que fue ayer, me escuchó los pulmones y sabía que tengo el 15% todavía comprometido. Me siento bien, me siento bien, no es una película en mí, pero, antes de ayer, glucosa hizo 189, registrado. ¿Pero eso se controla? Sí. ¿Con la pastilla que usted está? Sí. Me está, me controla siempre, solamente por un tema de, dice el doctor, de depresión, ¿y cosa será que sube, baja, sube, baja, no? Yo solamente tengo 4 enfermedades. ¿Y la cuarta razón? ¿Cuarta razón? ¿Cuánto son 4? ¿Ya no ha complicado? Es mi... ¿Las operaciones que se ha hecho usted? No me cuente tanto el detalle, porque eso ya es el propio de la felicia, o de la comisión médica, pero si son operaciones, a ver, si son operaciones que han tenido alguna complicación, o si son operaciones que necesitan algún tipo de tratamiento, son cirugías. La primera se hizo por el conductor regular, que prefiero no nombrarla, por ser íntimo, ahí, ¿no? Si me entiende, la segunda, a los 8 días reventó. Entonces... No tenía que volver a operar. Sí, en el mismo sitio. Ya. Ya. Reventó la tercera, todo se ha hecho en 3 semanas, por eso estaba en la clínica internada. Le daban de... Pero ahora, ¿cuál es su situación? Estoy, estoy bien, me dejo entender, pero... ¿Se está recuperando de la atención? Estoy bien, sí, pero por el estrés debe ser algo que ha vuelto a reventar uno o dos puntitos, me dejo entender. No es una cosa que me esté muriendo, no es así, no, es la pura verdad, este... Pero lógicamente necesito estar, como se dice, echado para que pueda soldar ese tema, ¿no? Para... Por ejemplo, ahora fui a miccionar y no sabía que estaba sangrando y por eso llamé al custodio y le mostré, ¿no? Lo vio él y le digo, para que tenga... Hay un médico, ¿no? Que va mal. Sí, pero no, claro. No, no, vuelvo a repetir, no es que esté grave, no es así, no es un averiguando, pero es bueno decirle porque eso sube y baja por el sistema. ¿Algo más que quieran agregar? Nada de nuestra parte, el Ministerio Público va a garantizar que el señor presente una atención médica oportuna si es necesario y que también ya se ha indicado que reciba los medicamentos que toma todos los días. Él también puede solicitar la visita de su médico particular si es que no está conforme con la visita del médico legista. También puede pedir a la Fiscalía que la evaluación neurológica, o sea, todos los pedidos a través de la Fiscalía. Por medio de su abogado. La Fiscalía, por medio de su abogado, los puede hacer para que le hagan evaluaciones médicas, neurológicas, a través de la defensa a la Fiscalía. Esto seguro que lo van a tener en la medida que también sean pedidos, pues este, que sean posibles, ¿no? Sí. Que sean posibles. Yo, gracias a Dios, tengo los médicos, porque yo trabajo en clínicas. Correcto. Entonces, él también puede pedir que conjura a su médico particular. Sí. Siempre a través del pedido a la Fiscalía, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que tenga que ver? Yo no, doctor. ¿Por favor? Por destaparte, ninguna, doctor. Muy bien. Siendo las 13 y 20, se concluye la presenta audiencia de control de detención, quedándose acreditado que la persona detenida es el señor Andrés Avelino Hurtado Grados. Con lo cual, la Fiscalía va a tomar las medidas con la división policial para que usted esté debidamente custodiado y también debidamente atendido si sufriera de alguna especificidad o particularidad médica. ¿No? Muy bien. Concluye esta audiencia. ¿Puedo terminar? ¿Usted cree que se pueda pedir que no lo tengo o de acá del Ministerio algo, un neurólogo que es importante? ¿A través de su defensa, usted puede pedir a la Fiscalía que lo evalúe un neurólogo? Disculpe yo por el comienzo, termino en el momento de que no estuvo. Es tan importante para mí lo del tema del neurólogo, muy importante, porque podría ser un chiste en la vida, pero se convirtió en durante 10 años, que en algún momento Dios quiera que lo vea, de que todos mis compañeros a través del país se han encargado de fastidiarme y huirme durante 23 años. Gracias a Dios ahora lo necesito. Andrés no es capaz. Nunca pudo estudiar un solo regalo. Dicho por todos. Por eso es importante que el doctor en su defensa hagan el pedido a la Fiscalía para que lo evalúen lo más pronto posible. Y eso es lo que necesitan. De acuerdo. ¿Hemos concluido esta audiencia? Una y veintiuno concluye la audiencia de control de identidad. Muy bien.